hola amigos soy saint master con un nuevo vídeo si no me cambió mi nivel no también estamos aquí en una nueva serie de survival vanilla minecraft 174 con quién con bueno en este caso pone ingrid wolf pero bueno es de matrix 460 ya lo sabéis tenéis su canal en la descripción bueno esta vez va a ser sin mods poner plugin de cambiar los nombres en plan para poner barra nick ingrid wolf y cambiar el nombre al que te dé la gana para el siguiente capítulo si eso vale es que para que tenga aquí ingrid wolf todo el rato pues soy steve con un nuevo look hombre 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 es en se ha conseguido lo de conseguir madera ya te vas a callar y puedo explicar un poco así de que va en la serie y que se nos ha perdido la serie de dos locos comods ya lo saben ya comenté que se me ha roto el discurso uy que tirado lo que no quería tirar vamos a replantar pero no pero aquí no vamos a replantarlo porque hay así yo cojo madera a mi manera manera que quieras coge toda la hora que te dé la gana quieres que cante una canción que me hace sentirme muy seguro no porque porque me das miedo es muy bonita va sobre cosas va sobre cosas de color carne con puntas rosas no seguro que no no así lo que está entre los sí sí no está el almacén de hijos también el fábrica el fabricante de hijos que tontos y cogen de piedra anda querían un pico de piedra anda sí 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 en seguida en seguida te doy te doy madera que tengo un stack de madera justo ya un stack de madera refinada en seguida en seguida un piquito dame un piquito y vuelve a cantar canciones no cantes canciones por qué te vas porque es empezar y ya me está jodiendo no sé de qué me hablas si te has muerto tú solo me has matado tú si te has suicidado ahí en el chat lo pone ingrid wolf fue asesinado por ingrid wolf anda dame algo dame algo de pie dame para un pico macho que lo he perdido todo por tu culpa no me des no me des como me de como muera otra vez voy oye al menos devuelve mi madera no si es de los dos tío que más te da es que necesitaré hacerme un pico o algo ahora te lo hago yo pero que no tenía pie lo suficiente que estás todo el rato ahí tocando te la polla y no me haces nada y macho que no me vuelvas a quiquear ni matar porque se me peta esto y no puedo ni moverme macho siempre que muero no me puedo ni mover bueno pues por favor déjame un segundo estoy cogiendo carbón para hacer un horno porque yo no sé tú estás muerto ya has muerto un par de veces y no tienes hambre pero yo tengo hambre sabe me faltan dos muslitos y por tu culpa he perdido cuatro cuatro cinco corazones y no estoy regenerando ya ya así me dijo un amigo que podríamos hacer en plan varias versiones que grabásemos tú y yo a la vez y en plan que lo subiésemos a youtube en plan versión de no sé de qué de xxi más eso se hace en los hardcores pío pa te lo debía te lo debía dámeme todas mis cosas asesinos es que te lo debía te lo debía tío es que te lo debía te debo matar una última vez que se te ocurra era una última vez igual que tú me mataste dos veces y me quitaste una vez a ver cómo era esto banear ingrid wolf y por qué coño me ha aparecido aquí hola ingrid estoy aquí arriba mírame voy a hacer un fucking horno mírame mírame estoy aquí arriba vale voy a calentar aquí tu fucking carne y ahí voy a dejar tus cosas eh eh que te he dejado ahí tus cosas no te me metas conmigo macho encima que te dejo ahí tus cosas si sobre todo todas mis cosas yo tenía dos picos eso es que necesitaba yo un pico no es que te iba a hacer yo otro pero no me ha dejado ya no es mi culpa que tú no me hicieses ni uno estaba tres mil estaba esperando mucho y no me daban nada porque estaba recogiendo carbón y piedra para hacernos un horno que tal si hacemos esto yo voy a por lana y por cosas así y tú te quedas en la mina claro el que está grabando va a hacerlo más aburrido anda gente tontería ponte tú a minar pero si minar es divertido si sobre todo en minecraft pues a mi si me gusta tente que minar porque tengo que hacerme más picos que si no si además que acabo de encontrar un sitio buenísimo con mucha carne mucha oveja y hay que aprovechar la ocasión si esto fuera la snapshot tío tendríamos carne de oveja ea y aquí hay bloques de slime o aquí ya no no cojo bambú nos hará falta más tarde si para hacer la mesa de encantamientos eso ea para el libro y para hacer libro ostras que tengo hambre que pena tengo hambre no puedo ni correr que pena me cago en ti que que me das lo que tengo que aguantar cada día chicos lo que tengo que aguantar cada día chaval lo que tengo que aguantar tú perdona lo que tienes que aguantar tú ya lo que tengo que aguantar tengo que aguantar todos los días chaval ostias bueno mejor me callo que luego la vivo que la acabo liando y bua chaval pedazo sitio un bosque de estos buenísimos anda por porque está anocheciendo aún no que hay mucha carne al medio por aquí y luego ir a recoger la carne tío mejor que no muramos ya en el primer episodio por hacer bueno ya hemos muerto pero ya me entiendes que no muramos por monstruos ya que morir por peleas vale pero por monstruos no espérate que hay vacas tío hay vacas hay vacas hay vacas no iremos a recogerlas tío solo déjame matar solo dos dios no 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 vamos a meteros en mas problemas por tu culpa en esta serie dios uuuh en serio una mina una mina tío una mina me arriesgo o no ostia en serio si si una buena mina encima hay mucha carne si no digo lo tuyo osea bueno ya tenemos luz jeje ostia hay zombi he oido un zombi si esta aqui ostia en serio esta aqui como a esta altura y en serio ok tenias problemas de que fueras a morir o alguna cosa asi no y para entonces para que te haces tepe para cocinar la comida puede ser que he traido pues ya has venido andando sabes es que no puedo correr porque tengo dos muslitos bueno un muslito y medio mejor dicho vale te queda claro anda toma coge esto coge mi madera y traeme tu madera que encuentres primero tendré que comer que me tienes como un negro explotado mira quien habla le contamos lo de tu server y lo de tu amigo ea pero que le he pagado bien le echo encima OP en un server de estos en los que en los que son asi ostia ostia chaval pedazo sitio para hacernos una casa donde? hazte tepe a mi donde estas? ah! mira chaval que sitio tío donde estabamos antes? detras detras donde tío? sigo en un montón de creepers no me digas tenias que liarla tío tenias que... que no la he liado me he reventado a un creeper aun el otro aun no este ha explotado me he reventado a los dos creepers yo aun no he muerto por ningun monstruo no se tu yo tampoco yo tengo tres de lana me falta un poquito mas y... me voy a explorar por ahi gracias por ayudarme cuando te he dicho que cojas madera voy... por eso voy pero que quieres madera oscura o como? me da igual cualquier... ostia voy a por madera clarita esta un peli na tomar por culo pero bueno pero... si hay aqui madera tío ya porque yo quiero de la clarita que no tío dejad del tonto ya vivimos despues si reformaremos la casa pero tío es de noche nos vienen mosos por todos los lados hazme el favor de dejad del tonto y cogerme madera de la que hay al lado es que... ahora mismo acabo de encontrar aquí super cerca madera clarita el esqueleto tocándome las pelotas como no esa explosión no se porque ha sido pero bueno ¿te ha explotado algo? yo que se no, a mi no vale, es que no se porque ha explotado un creeper ahora ha explotado a ti no, a mi no a mi no me ha hecho ni daño ni siquiera si estaba lejos de mi encima he encontrado una dungeon algo o algo así ah no, no es una dungeon es que parecía una dungeon te lo juro con tanta piedra al exterior si te lo dices macho tío me esta hablando Raquel por si quito que le añadimos a la llamada y tenemos una y no le decimos que estamos grabando y nada a ver que dice no, 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 no lo añadimos si, venga que estamos grabando tío, no por eso, a ver que le grabamos todo lo que diga no macho, por favor sería divertido no si no he dicho que sea una de la partida tío, no añada nada uff bueno y te pones delante mía, di que si quita ahí toma tu madera señora deja en el cofre te la he tirado que mal educado eres macho tío que madera que te he dicho que no dejes en el cofre dios es que no me salía la, no me salía la, ya sabes el cuero ahora mismo para que nos sirve el cuero ahora mismo para que nos sirve el cuero ahora mismo para nada porque si no tenemos el mod de la mod, es que deberíamos hacer una serie con mods ya hicimos una y se perdió y no fue culpa mía se perdió por culpa de tu ordena es que lo cuidabas, acaso lo cuidabas mal a tu ordena o que? no, se presentó un día, caput guau, como te ha quedado esto chaval te ha quedado muy bien ahora mismo desde aquí te quedas de putin mother guau, estoy flipando en los colores del chino te ha quedado muy bien eh creeper, protégeme voy para allá aléjate hay dos ostia que hay dos ostia que me han dicho foco los dos a mi que viene otro eh, viene otro, cuidado, cuidado, cuidado joder acababa de poner esto tío ya te ayudo yo, te ayudo, te ayudo no da igual, tu simplemente ocúpate de esos dos creepers que hay por ahí que dos creepers, amai vale, vale, voy a hacer el Benninghill titiriti òti titiriti ostia que me vienen tres tío se explotan que exploten lejos de aquí vale se supone que me persiguen si es que me persiguen y el otro creeper te persigue a tí supongo te va un creeper, te pase un creeper aléjate A mí me vienen dos creepers Así que no te quejes Una espada con empuje estaría bien Para matarse a los creepers Ya, bueno, pero lo que no hay, no hay Bueno, he conseguido un poco de tierra Gracias a los creepers Pues para la tierra que tenemos en el cofre Vale, estoy hasta bien Pero porque aparecen tantos creepers, tío Yo que sé Un esqueleto Y lava cerca del suelo Demasiado cerca Buah, chabuelo, esto Pero si esto está muy cerca, ¿no? Ya, eso lo he descubierto yo antes Foc, 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 foc Púreme, eh Que no se va a hacer que nadie Vale, ¿y qué estamos haciendo ahora mismo? Me pregunto La casa ¿La casa? Sí ¿Quieres comida? Toma, te la dejo en el cofre Cuatro Cuatro pollos cocidos Vale No, es que me ha acabado ahora Raquel ¿Qué pasa con ella? ¿Te está llamando? Es que hay que ponerse en modo ocupado, tío Estoy diciendo que estamos tú y yo grabando Que, claro, como estamos dos personas en el server, se está preguntando qué hacíamos No me digas No me digas Ya está apareciendo, así que A ver Dos Dos Tres Vale, pues le cambié Tres Vale, pero aquí falta otro más Mira, ya que ha amanecido me voy a la mina ¡Hostia, un Enderman! ¿Dónde? ¡Mío! Déjame a mí, déjame a mí, déjame a mí ¡No! Que te va a matar Te va a matar, tonto ¿Dónde se ha metido ahora el Enderman ese? Quiero tu Enderman P Bueno, si lo ves me avisas ¿Te haces TP a mí? Sí Bien, es mal ¿Cagando leches? Hombre Lo he visto, lo he visto, lo he visto No, ya da igual Está aquí Mierda Creeper de los huevos Está ahí Le voy a mirar fijamente a los ojos Cuarto No ha soltado nada, qué tacaño Es un tacaño Me ha soltado unas cuantas hostias Que me ha dejado Con poca vida Hostias siempre te va a soltar Sobre todo a ti Porque te ha visto Otro ¿Otro? Ha dicho en plan Este es Déjame que ataque yo primero Y tú lo haces tras, tras, por detrás ¡Oh! ¡Perla! ¡Dámela! Da igual, déjala en el cofre ¿Y para qué queremos una perla? Para cuando nos sirva de algo Yo qué sé Para buscar el Ender Dragon O sea, al fin y al cabo Cuando matemos al dragón Vamos a hacer una granja de experiencia De Endermans Así que Vamos a tener perlas A Tutiplen ¿Niko? 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 ¡No! ¿Niko? ¿Qué pasa? ¡I'm Falto Forever Alone! ¡Es una emergencia, tío! ¡Te pep! ¿Qué ha pasado con la llamada, tío? No sé No te oía Joder, que desastre Le ha gustado este agujero Oye, me ha matado un zombi Pero porque me he caído muy bajo Y había justo un zombi esperándome Entonces el zombi Me ha dado un toquecito de nada Y me ha matado Entiendo ¿Entiendes de verdad? No Al fin y al cabo No soy tan penoso como tú Jaja No, es broma, eh Oye No te rías Que no te protejo más, eh Ay, tío Veo que se ha queñado a 1.8 Con las nuevas puertas Y las ovejas que dan carne Y los conejos ¡Ole! Me ha dado un zombi peto De cota de mallas Y casco de cota de mallas ¿En serio? ¿Te has hecho doble redrop? ¿Sí? Me cago Te jodes No te pienso dar nada Tampoco te lo necesite Eso por ríete Aquí el que mueres más hoy Eres tú Así que tú lo necesitas más Sí, sí Tú ríete Ya verás luego Tú ríete todo lo que quieras, ¿vale? Ya verás luego Hazme un favor No Bueno, pues nada Entonces ponte madera oscura En vez de madera clara Vale, vale, vale ¿Qué? Que me traigas la madera clara que puedas Voy ¿Qué crees? ¿Que soy la chacha? Venga, pon oscura Que me... Que queda mejor Pon oscura Nope Ya empezaba a poner la clara Ahora ponemos clara Pues no pienso ir a por clara Es que estoy ahora ocupadísimo aquí con esto Pon madera oscura, tío No ¿Qué crees? Pues no pienso ir a por madera clara Estoy súper ocupado ¿Quieres que este capítulo se llegue a subir a YouTube algún día? Sí ¿Para que se empiece la serie? Pues ve tú, tío ¿Qué pasa? ¿No sabes lo que significa coger una chayita talad? ¿Tú sabes lo que significa estar haciendo una malita casa para que no nos mate a monstruos todas las noches? ¿Tú sabes lo que significa estoy cogiendo comida para que luego enamoramos nosotros de hambre? Tenemos ya comida, tío Me da igual, tío No Solo tenemos una manzana No, la manzana ya me la he comido Además acabo de encontrar ovejas Y nosotros tenemos ya para una cama Con la lana que tenemos nos da para una cama Anda, trae semillas, ya que estás ¿Semillas para? Sí, tenemos aquí semillas, vale, perfecto Entonces ya coger palos Dos de piedra Azada Perfecto Vale, me falta una oveja más y ya tenemos pa' buscar más Ya tenemos pa' buscar más Bien Este por aquí Esto sí, esto sí Y esto... Cuando llegue a casa te voy a dar un regalito, ¿vale? Vale ¿Cuál chavala de ovejas que hay aquí? Venga, ya que voy voy a cogerte madera clara Eh, mata a todas las ovejas que puedas, que necesitamos mucha lana Vale Hay muchísimas Hay cinco por lo menos Oh, toma las ovejas que puedas Tengo tres de lana Justo What? Lagazo A mí no Vale, ya no hay más ovejas No voy a comer carne podrida, ¿vale? Bueno ¿Quién hay otra opción? No, sí Vale ¿Qué pero no sé? ¿Ha sido un portazo o algo así? No Vale Es que están encima llamando, ah, ah, se ha salido mi madre, ¿sabes? Y de repente va Y de repente se llama, eh, coño me estoy liando Coge mi madre, sale de mi casa y de repente se pone a llamar Interesante Sí, factor interesante ¿Te digo algo interesante? Hay una mina Y me he encontrado ya ocho de hierro Esto pica todo lo que puedas de hierro Bueno, no, en verdad no me he encontrado hierro Es que aún no he ido a la mina Pero supongo que habrá hierro Oye, 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 oye Me acabo de encontrar un bioma que es todo piedra Ah, ya, bueno Y eso es normal Sí Tiene un montón de carbón Ya, eso es normal Cógelo ¡Guau, chau, guau, cuánta lana! Tú traes toda la lana que pegas porque necesito un montón Vale Espera, te necesitaba un muslito más para poder correr Joder, macho, estoy haciendo una casa ¿Y de qué madera? ¿Oscura? Pues estoy esperando a que me traiga la clara Vale, pues espera porque estoy cogiendo lana Porque me has dicho que la lana es muy importante y todo eso, pues Sí, en este momento Mucho, muy, muy, muy importante Lo más importante seguramente es que puedas conseguir ahora mismo Hombre, si me encuentro hierro, ¿qué? Nada, nada, nada más importante A menos que encuentres llamante ¿Y si me encuentro oro? Tampoco ¿Y si me encuentro... Yo qué sé Un palo, una barra llameante, así, sin más Hombre, como dudo que te encuentres eso, pues ¿Pero por qué es tan importante? ¿Me lo podrías explicar, por favor? No Eso ya lo... Ya luego cuando llegue el momento, ¿verdad? Exacto Aunque seguramente los que estén viendo el vídeo ya sabrán para que quiero lana, pero bueno Yo también... Ah, no, pero si no tenemos mods ya no sé para qué Oye, seguramente... No, no me callo Que tenemos 3 de lana en casa, ¿verdad? 4 4, pues tengo 20, creo Sí, no, tengo 21 Pues perfecto, haces las camas y luego el resto me das a mí Vale Estoy cogiendo más carbón, ¿vale? Vale Es verdad, coño, voy a ir a por... Lo que te prometí Primero tráeme la lana, luego ya irás a por lo demás ¿Sí? La lana y la madera Ah, entonces espérate Jolín, es que no puedo correr, macho Tengo que ir andando, normal Bueno, no, voy a comerme de... Te digo, entiendo mientras me estoy comiendo un muro de pollo cocido Gracias por darme envidia, ¿eh? Nada, de nada, de nada La cosa es que en todos los grupos tiene que haber envidia ¿Quieres que empiece a presumir? Que se te ocurra Vale Se acaba la serie antes de que empiece Porque este capítulo ni se llegaría a subir entonces ¿Y cuánto más o menos tiene que durar cada episodio? No, sé, lo vamos a terminar ya en cuanto meter a la madera y eso Vale, pues tienes que esperarte a que consiga... Yo qué sé Un stack de madera sin refinar Y voy por medio stack No, eso ya es demasiado, tío Con medio stack yo creo que está bien Bueno, vale, pero espérate a que coja... Termine de coger al menos tres árboles Además, tengo un hacha Ah, y si es posible tráeme flores rojas ¿Flores? Ah, pues te iba a regalar una flor roja, ¿eh? Pues tráeme más ¿Para qué? Ah, bueno, es una sorpresa Exacto Tengo 50 de madera sin refinar Suficiente No puedo correr a por flores rojas ¿Y amarillas no te valen? Nope, tiene que ser rojas Y blancas... Y blancas... Ah, vale Rojas No veo ninguna de momento ¡Eh, más lana! Más lana, chaval Joder, macho, me cago en ¿Qué pasa? Nada Ahora Te voy a traer Te voy a traer mucha lana 25 creo que te voy a traer Vale Ponte más, mejor Necesito... ¡Ey! Agua Te dejo en el cofre toda la madera Vale Uh, está anocheciendo ya ¿En serio? ¿Eh? No pasa nada Porque tenemos camas Pues haz camas un segundito Y... Ah, no, pues mira Te he traído 20... Sobra 24 de lana Chaval Pues mira, mejor todavía Espérate Me voy a poner a hacer las camas Las hago yo, ¿vale? Vale Toma, te dejo ahí Todo lo que tengo Más o menos Porquería voy a ir a dejar Voy a dejar cocinando esto de aquí Esto ahí, esto ahí, esto ahí, esto ahí, esto ahí Eh... Joder, soy tonto Toma, tu cama Vale, un segundito Uno, dos, dos ¿Por qué dormimos uno para cada lado? Pregunto Para diferenciar Que no somos guys Más que nada Por eso, ¿sabes? Hay comida cocinándose Por si quieres Yo la necesitaba, chaval La necesitaba Yo ahora mismo estoy usando Lo que... Lo que tengo así Como primer recurso Por ejemplo Espada de madera Teniendo espada de piedra Uso la de madera ¿Sabes? Porque hay que gastar Hay que aprovechar todo al máximo Ya, yo no estoy usando Ni un pico de piedra Estoy usando solamente el de madera Por ejemplo Mentira No, de verdad O sea, luego lo verás en el vídeo Vale Ni un pico de piedra Tengo cuatro picos de piedra Y no los he usado Hostias Estoy usando el de madera Hasta que lo gaste Que le debe de quedar Uno o dos toques Pero bueno Claro, eso está bien Oh, mira Mucho carbón Bueno, mucho entre comillas Pero no lo voy a co... No lo voy a coger Porque estoy segurísimo De que aquí tiene que haber hierro Bueno, voy a poner aquí Un momento un poco de cámara rápida Porque si no va a durar mucho el episodio Y bueno, enseguida Volvemos a la cámara normal Oh, hierro Bien, hierrito Pero solo dos de hierro Qué tacaño Qué tacaños Oh, más hierro ¿Estás ya en cámara rápida? Sí, desde hace un rato Vale, entonces si hablamos Vas a apagar el volumen No, voy a dejar el volumen Que se oiga raro Entra gracioso Entra dibujos además Eh, ¿y qué te creo que hago yo Con lo de GTA? ¿Me has visto alguno De mis vídeos de GTA? ¿O no? No Luego lo ves La famosa cámara rápida La famosa cámara rápida Esto tiene que quedar perfecto Porque yo lo digo O también O también, chaval Cuando me... Esto no es GTA Esto no es nada de piquidad Esto es cabreo Es que estaba súper cabreo No puedo decir palabrotas Y lo subí en plan Pues por subir Y que vean lo cabreado Que puedo llegar a ponerme Voy a tener que aplanar esto De una manera impresionante Pero bueno Como está la cámara rápida Me puedo dedicar a ello Y voy a tener que coger hierro De una manera impresionante Que luego digan No sé qué De vegeta Y el simétrico Y todo eso Más simetría la mía Pero vegeta es que lo hace Más rápido y simétrico ¿Me estás deshaciando? No, solo te lo digo Vegeta es famoso encima, tío Por eso la gente... Una cosa, mira Esto es algo que no entiendo Mira Imagínate, vegeta es un vídeo, ¿no? Sí Y luego hay uno que lo sube todo Con la misma calidad Con el mismo contenido Con todo, ¿no? Igualito Y encima incluso mejor que... Puede que incluso mejor que vegeta Y la gente dice No, es que lo de vegeta Es lo de vegeta Y lo de vegeta es lo que importa Eso es lo que odio de la gente Que se cree que por ser vegeta El vídeo tiene que ser bueno Y por ser el vídeo de otro Pues tiene que ser malo Eso es algo Que nunca llegaré a entender Es lo que tiene la fama Estoy picando la cara al zombie Estoy cogiendo hierro A más no poder Ya debería de tener unos Veintipico hierro Uno, veinticinco Y seis Voy a hacer otro cofre, macho Estoy en la mina Que ya capito el parís al río ¡Bien! ¡Bien! ¿Qué pasa? Que me ha roto el pico de madera ¡Bien! ¿Por qué? Ya puedo empezar a hablar de piedra Vale, esto está por aquí Esto por aquí Vale, me he quedado sin pico Y esto es una gran mina No sé si me entiendo Bueno, no, sí ¡Ostras! Tío, hay mina de esa antigua De esas que tiene Spawn de araña Raíles y todo eso Entiendo, tío Vente, tío Que es que encima aquí hay mucho hierro, tío Apúntate las coordenadas ¿Que me apunte las coordenadas? Sí Bueno, me las apunto en el móvil, ¿vale? Como quieras Opciones Tarea Notas Crear nota Superminoro Y al espacio X Dos puntos Trescientos ocho Trescientos ocho Y Griega Diecinueve Chaval, estaba bastante bajo, ¿eh? He bajado bastante Sí Y... Z Un Z Me cago en la madre que parió la araña Que estoy apuntando en las coordenadas No me molestes Coño Tío, que te pe, te pe, te pe, te pe Corre, por favor, por favor Por favor, por favor ¿Sabes? Me lo había memorizado por si acaso Que ya sé lo que va a pasar Que sabía que me iba a morir Necesitamos más hornos Un horno Bueno, ya lo hago yo Quita, 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 quita Quita Gracias por decir, por favor Menos mal que me lo has pedido con educación, ¿eh? ¡Eh, eh, tío, tío! ¡Que estoy en una de viena! ¿En serio? ¡Sí! Me queda un corazón y dos munditos Y que... Mira Es que, tío ¡Buah, chaval! Encima me quitan la carne que se está cocinando Ya, deja en el cofre Ah, vale Ah, ya está Mira, estoy cocinando hierro El hierro, déjame a mí primero construirme una espada Porque la necesito Ya, y yo no ¡Eh, voy a hacer... Voy a hacer 50-50 ¡Ay, Dios, qué gentuza! Voy a hacer 50-50 Una espada para mí, espada para ti Pico para mí, pico para ti Lo primero que voy a hacer creo que es un pico Que es lo más importante Que de momento es lo que yo necesito Porque en esa mina podemos incluso encontrarnos diamante Supongo Son las minas esas que tienen raíles Sí, 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 ya te he oído Están bastante bien esas minas La verdad, para encontrar cosas interesantes Sí Te pueden tocar sillas en lo de los vagonetas Ya lo sé Ya, pero yo te lo digo por si acaso, ¿sabes? Sí, 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 sí Dime, dime, dime ¿Quieres tu espada y tu pico? Deja el cofre Vale ¿Estás en Camarrapia? Sí Vale ¿What a what? Mirad Oye, para que seas simétrico debería de estar esto, ¿no? Oye Podrías poner dos así Y así se quedaría simétrico tal y como era antes Y bueno, ya que lo quieres hacer así Oye, pues sí Queda un poco esta... Ah, no, queda bien, queda bien Y en plan aquí esto, ¿no? Sí, sí, ahí Plateres, intentando hacer aquí... Agua infinita, tío Ah, tráeme hierro para hacer un cubo Voy a tener que poner aquí agua infinita, joder Te hago el cubo yo directamente, ¿vale? Ya está, agua infinita, for you Vale Y me voy a coger un poco de agua ya para luego Eso ¿Se oye algún ruido? Sí, una aspiradora Vale, pues espérate que cierro la puerta Yo la tengo sin pecer nada a grabar, tío Perdón, es que mi madre se pone a hacer eso cuando le dé la gana Al de su casa, se ha llegado Claro, ella hace eso cuando le dé la gana Y le apetece hacerlo, pues... Cuando estamos grabando Bien Pero da igual, porque estábamos... Estabas en cama rápida Seguimos en cama... Hostia, un río, ¿en serio? Y montañas nevadas Mira, ven aquí, ven aquí Voy, voy En frente de la casa Buah, chaval Qué chulo, coge esa caña de azúcar que hay ahí Y traeme esas flores rojas que hay ahí al fondo también Vale, yo soy tu esclavo ya, si estamos No, coño, no es que sea mi esclavo, joder Pero me puedes ayudar ¿Y dónde hay flores rojas? A la izquierda Eh, eh Hay una matural de flores rojas Y por eso ya que me traigas ¿Y eso cuántas flores de este rosal me da tinte rojo? ¿Y tú lo que necesitas es tinte rojo? Sí Un mille Oh, celopan ¿Qué? Celopan ¿No sabes quién es celopan? No Es un youtuber con muchos subs Uno de los quinientos Sí, lo por ahí Entiendo Se llama celopan Es una mezcla de pato y gallina Entiendo Yo cojo carbón porque estamos un poco secos de carbón, ¿vale? Vale Buah, chaval ¿Cómo me salvaste por el tepe? Y eso que voy con armadura, ¿sabes? Es que me estaban fumilando Eran tres arañas venenosas, tío Tres arañas venenosas Una estaba bugueada Y las otras dos me atacaban Bueno, vamos a dormir Espérate, please Que estoy cogiendo aquí mucho carbón Ya está Y voy a poner una rosa Espérate que hay una rosa Espérate que hay aquí arriba una rosa Vale, vale Tranquilo Simplemente digo que ya por fin hemos vuelto de la cámara rápida Espero que os haya gustado Como ha quedado esto Que la gaso La gaso La gaso ¡Uf! ¡Cuántas flores rojas! Oye, ¿por qué solo tinta rojo? ¿Eres un discriminado? ¿Eres un discriminado a las amarillas o qué? ¿Cómo se hace esto, tío? Eres un racista, ¿eh? Eres un racista Eres un racista Eh, vale Trame más tinta rojo Como pueden ver Me trata como un negro esclavo Como un esclavo negro Trata como un nígar Nígar, 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 nígar Esperar como carne podrida Porque... Porque puedes Y porque me tratan como un nígar Vale Uf, a lo que he estado de morir ¡Oh, carne! Carne de pato Bueno, ¿te vienes ya a casa o no? Sí, en cuanto coja la carne Y la ponga a cocinar Flor roja, flor roja, flor roja Entonces necesitas tinte, ¿no, flor? Sí, el tinte Eh, ¿qué iba a hacer yo? Ah, sí, antorchas Vale, tengo cinco sedas rojas Y ahora... Cuando traigas carbón Eh... Lo pones... ¡No, no, no, no! ¿Qué pasa? Tripper que me ha explotado Pero no me ha hecho casi nada de vida Porque he estado un poco lejos Necesito antorchas Bueno, ¿vienes o no vienes, tío? Que hay que acabar el capítulo ya Es que estoy aquí yendo Intentando ir a por la flor imposible Que es que hay un montón de flores rojas juntas Ah, no, pero si está a tomar por culo ¡No! ¡Buah, chaval! Ahí deben de haber por lo menos unas 20 de tinte rojo Ahí por lo menos tiene que haber 20 de tinte rojo Ajá Lo entiendo ¡Buah! La de flores cae aquí Panalero Sí, ya tenemos pan ¡Buah! Esto es el paraíso de las flores rojas, tío Bueno, cuando revises te hago TP ¿Y los tulipones... ¿Los tulipanes también te dan tinte rojo? Eh, no lo sé, compróbalo Porque hay un montón de... ¡Buah, chaval! ¿Y cuánto tinte más o menos necesitas? No, me da tinte... A ver, ¿qué me da esto? Tinte rojo, sí Ya tengo por lo menos unos... Da igual, solo necesitaba un poco, nada más, eh Necesitaba solo dos O sea, no, dos no Necesitaba cuatro de tinte rojo Tengo... No me digas, a ver, me ha avisado Tengo 38 36, que diga ¡Dámelo, dámelo! Me he pasado ¡Dámelo, dámelo! Me he pasado, ¿verdad? No, da igual Da igual, da igual, da igual No te has pasado Oye, pero que te has hecho cosas de hierro y a mí no Solo me he hecho una pechera Porque tú ya tenías pechera, tío Ya, pero mi pechera es una mierda Lo tuyo es mejor Ya, pero no te hagas una pechera de hierro Hasta que no tengamos más, eh Sí, hombre, tío Eso es como que me tratas como un fucking negro de mierda No, tío, es que a ver Tú ya tienes A ver, ¿cuánto armadura tienes? ¿Cuánto armadura tienes? Tres Tres, vale Pues yo tengo dos Miento Tengo tres y medio Pues ya está, calga, calga Venga, vamos a dormir Espérate Que quería hacer una cosa súper importante Que es más importante que dormir conmigo Bueno Mejor me callo Mira la de estofados que dejan ahí preparados Joder Por eso te he dicho que era importante La comida es importante, ¿no? Sí, te lo dices Yo duermo en mi fucking cama Espérate Necesito Ah, con que la lana era para las alfombras, ¿no? Sí Bueno Y dijiste que era importante, ¿no? Sí ¿Y esto es importante? Sí De veras, tío ¿De veras? Sí Hay veces que no te entiendo Te lo juro Es que hay veces que no te entiendo Dame alfombras y te ayudo a cubrir todo esto No, así solo hay que cubrir lo que ya está cubierto No hay que poner más Tío, ¿tampoco nada más? No, porque el otro va a ser de otro color Ah A dormir Ya está Va a haber una zona azul Una zona verde A dormir No se hable más Mi zona La de mi cama será la zona verde, tío Vale Pues a mí a la azul Sin problema Bueno Pues chicos Vamos a dejarlo por aquí Espero que os haya gustado este inicio ¿Cuánto te quito? Dos y medio Pues tú a mí me quitarás dos y medio O dos Bueno Chicos, vamos a dejarlo por aquí Que ya bueno Ya habéis visto que Ya tenemos una casita Sin techo Que bueno Vosotros ya os podéis ir y esperar Y eso Y yo Xen Master, caca Xen Master se apellida Caca Xenie, ¿por qué no te llamas Xen Caca? ¿Por qué no te llamas tú Idiota 2000? No ¿No sería idiota 460? No, porque tu idiotez es superior a la de 2000, tíos Pues sí, pues lo vamos a dejar por aquí Ya Ya Sí Pues vamos a dejar por aquí Sí estaba cagadito en plan Ibas a sacar tu espada de hierro Ay Dios Necesitamos el enchanting plus, tío No ¿Qué no? Sin mods Esto es Baneo ¡Niko! ¡Coño, ya! Mátame y te Baneo Vale, pues... ¿Cuándo terminamos el episodio? Bueno, ya, lo estoy terminando Pero no me están dejando Es que no me dejas terminarlo, tío Este vídeo va a durar muchísimo, tío Y este, chicos, es lo que tengo que aguantar todos los días Bueno, todos los días no Pero cuando grabamos, sí Espero no vivir nunca contigo Como Willy Vegetta, macho No quiero aguantarte todos los días Oye... Oye, oye, oye Que soy buen tío, macho Eh, pero ¿por qué construyes mi fucking cabeza? Oye, no, 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 para Quita el agua, quita el agua, tío Dios, que tonto es el niño ¡Hala! Ya, vale, la estupidez Puedo despedir ya el malito vídeo de una vez ¡Tí! Oye, mi cubo de agua Quería darme una dulcita Espérate, que te ayudo, que te ayudo No me vanes, no me quiques Bueno, chicos Así de bueno es este mala gente, tío Eres un mala gente Déjame terminar el maldito vídeo, tío Deja de romperlo ¡Ay, Dios! Déjame colocarlo, es que tío, no me dejas ni colocarlo Puedes poner el que falta Pero no me mató ¿Te he matado? ¿Te he matado? ¡No! Yo soy falto Me acabo de banear, chicos Te desbaneo en cuanto acabe el episodio Bueno, chicos, yo ya quedo aquí completando toda la casa Cabrón, cabrón He tenido que colgar la llamada Es que Dios, es que tenéis que comprenderlo Tener que aguantar esto todas las veces que grabo ¡Ay, Dios! Bueno, pues vamos a dejarlo por aquí Yo voy a coger un poco de arena Para hacer unos cuantos toques en la casa Y bueno, nos vemos en el próximo episodio Ya sabéis, en el canal le digo ¡Adiós!